Y bueno amigos, ahorita nos encontramos, adivinen en donde es? Estamos en el señor Fargo. En el señor Fargo, pues si no es la pobre obviamente, unos fargos deliciosos. Acompáñenos. Y bueno ya llegamos, estamos aquí y estamos esperando a que nos prepare el rico Fargo. Así que les mostraremos. ¡Lo esperamos! Pero no viene el Fargo. Ya viene el Fargo. Gracias. Gracias. No. Ah, sí, sí, por favor. Aquí están los ricos Parcos, ahí va a comer la Gloria. Ahí está la Gloria. Y aquí está mi Parco. Vamos a comer. Come Gloria. Con la mano. Con buena quiteña. Con la mano. Un rico aji no podía faltar. Un rico aji no podía faltar. Delicioso. Saboreando el frico pardo. Me dijo que está muy amando. Así que ya estábamos a intentar. Vamos a saborear. Mi nocito. Dante todo, la saboración. Saboreación. Bueno, así es. Muy bonito. Voy a robarme un patacón. Voy a robarme una yuca. Voy a robarme una yuca. Sarixto, sarixto. Y bueno, amigos, ya he terminado. Algo así que estuvo bueno, 100% recomendable. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Bye, bye. Chao.